Tú y yo, esta noche, bailando, el ritmo, una emoción, los sentidos se mezclan, con el sonido más eléctrico. Tú y yo, esta noche, bailando, el ritmo, una emoción, los sentidos se mezclan, con el sonido más eléctrico, sensual. Al compás el ritmo de esta canción, bailamos y gozamos, con el sonido más eléctrico. El saxófono, sensual, el timbal, sensual, el ritmo, sensual, bailamos y gozamos, el sonido más eléctrico. Tú y yo, esta noche, bailando, una emoción, con el ritmo, los sentidos se mezclan, el sonido más eléctrico, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, tú y yo, esta noche, bailando, el ritmo, una emoción, los sentidos se mezclan, con el sonido más eléctrico, sensual. Al compás el ritmo de esta canción, bailamos y gozamos, con el sonido más eléctrico. El saxófono, sensual, el timbal, sensual, el ritmo, sensual, bailamos y gozamos, el sonido más eléctrico. Tú y yo, esta noche, bailando, una emoción, con el ritmo, los sentidos se mezclan. El saxófono. El timbal, sensual. Sensual. El pecho. No. 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 No.